Pero eso, un poquito así del suelo para que puedas respirar un poquito mejor. Vale. Que te sientes más, más. Sí, y para comer ya verás que ahora... Sí, porque ahora... Ay, pobre, mire, a base... Es un horror. A base de lo que hemos podido... Comer con la nariz tapada, sí, claro. Y a la parte buena es que para el tema del tabaco le ha venido fantástico. Pues sí, vamos, ni ganas de fumar. Radical. No, radical. Y la meditación no es lo que se va tomando ahora, ¿no? Si no tienes dolor, no. O sea, te tomas el enantium y si a las tres o cuatro horas tienes dolor, te tomas el paracetamol. Si a las tres o cuatro horas tienes dolor en el enantium. Pero si, por ejemplo, te tomas el enantium y estás bien y aguantas ocho horas, pues te vuelves a tomar otro enantium. O incluso a lo mejor si ya empiezas a notar que solo te da así un poco de dolor por la noche, pues te tomas solo en el enantium por la noche. O sea, lo que vayas viendo. Esta semana ya va a ser más fácil. O sea, lo peor es la primera semana. Ahora sí que te veo el cambio de tamaño para arriba, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. El tamaño es gigante, pero... Está súper, súper inflamado. Sí, ¿no? Sí, pero lo que le queda aquí entre labio y nariz, sí que le veo que hay este trozo. Claro, y luego ya verás, la semana que viene cuando quitemos la escayola, ya se ve que hay hueco entre la nariz y la escayola. Vale. Que ahora está pegada. Vale. Sí. Bueno. Bueno, pero la cara no la tienes muy hinchada. No, la verdad es que muy bien. Esto de haber estado en montaña, yo creo que ha funcionado muy bien. Antes de... ¿Cuándo os vais? Nos vamos...